Navidad Navidad no es solo Diciembre. En todos los rincones de nuestra patria, el 25 de Diciembre es un eje en torno al cual se enlazan distintas manifestaciones de alegría y bienvenida al niño Dios. En ocasiones, el día de Navidad marca el inicio del ciclo. En los Andes venezolanos, por ejemplo, las paraduras del niño comienzan justo después del nacimiento del niño Jesús y se asoman a uno de los momentos más ricos y a la vez llenos de significación del cristianismo, la infancia de Cristo, escenificando sus primeros pasos a finales de Diciembre y a lo largo de Enero la fe popular conmemora los primeros pasos del niño Jesús. Las tradiciones religiosas venezolanas son muchísimas y en torno a la Navidad muchísimo más. Una de ellas, que nació en Occidente pero que se ha ido regando por todo el país, es la paradura. Y paradura es eso, pararse, levantarse, estar de pie. Y que consiste en una mezcla de los evangelios de la infancia que nos narran la vida del niño Jesús con la vida cotidiana de una familia en la del niño o la niña que comienza a caminar y se pierde. Y que por eso genera una celebración muy bella. Se va a buscar, se pasea, se cantan unos versos. Se reza un rosario que es muy especial con unas aculatorias hechas a las necesidades de esa comunidad. Y como todo lo bueno, venezolano termina siempre en una pequeña parranda y en un compartir. Se comparte un bizcochuelo con un vasito de vino pasita, que se llama, y eso hace que la fraternidad crezca a nuestro alrededor. Y danzar a más de una doncella. Anoche veía el cielo estrellado, cuando de pronto me sentí fascinado por el resplandor de un hermoso lucero Que le transmitió un sentimiento de amor verdadero, sincero Lleva incienso para ofrecer y como una muestra de respeto y de paz Soy Baltasar y estoy feliz Yo soy mejor que ser esa estrella que en el cielo me guiará Para llegar y conocer al bebé que la historia de los hombres cambiará Voy a partir y mi hermoso llevaré Para mi respeto ofrecer Al señor que nacerá en la reña y hacia mí yo partiré Básicamente consiste en un rosario que se reza por el niño que ya ha logrado ponerse de pie En muchas ocasiones se acompaña con música, bizcochos y bebidas Una parte común de la paradura es el robo del niño Que desaparece de la casa y debe ser ido a buscar en procesión hasta donde esté Con la paradura ya el niño Dios inicia simbólicamente su andar en la redención de la humanidad Que es la gran promesa del tiempo de Adviento y en especial de la Navidad ¡Gracias! 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 La paradura se origina en Venezuela, en los andes venezolanos y concretamente en la población de ejidos. Es una tradición que viene de la familia franciscana. Es San Francisco de Asís el que pone a valer lo que es el pesebre para nosotros hoy en día. Y en torno a esas tradiciones de los reyes magos, del niño Jesús, de la Virgen María, de San José, se han tejido tantas cosas que estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!